shalom alejem este rafael gracias a todos los que van en el vídeo por favor compartan el vídeo un mensaje rapidito para acostarnos con una con conciencia de qué podemos hacer qué decisión tomar en nuestra vida tenemos decisiones que tomar y estas palabras son para el alma pero que nos ayuden a todo como enfocarnos mejor en nuestra vida por favor a todos los que compartan el vídeo donde nos están viendo y antes de acostarnos quisiera poner estas palabras en la mente para que él pensará en ella y hablarán con hallen todos tenemos en nuestra vida decisiones que queremos tomar cada uno de nosotros tenemos metas que tomar o pasos grandes en nuestra vida sea espiritual material dependiendo la razón sea la educación de los hijos trabajo área donde nos queremos mudar nuevo sea lo que sea decisión que tenemos que queremos tomar en nuestra vida tenemos que dar el paso para que hache nos ayude tenemos que dar el paso y las cosas se van a abrir cuando israel estaba frente al mar para cruzar antes que el mar se abriera antes que hay en dividir el mal en dos partes ayer le dice a moche porque claman a mí dile por lo que camine lo mismo en nuestra vida tenemos que caminar tenemos que dar ese paso en lo que queramos en lo que queremos hacer ejemplo de eso tengo esa foto atrás de este cuadro que tengo atrás de mí eso es una playa bien bonita es una playa bien bonita pero si queremos estar en esa playa tenemos que comprar el pasaje la playa no va a venir donde nosotros tenemos que montando en un avión o en un bote y llegar a la playa lo mismo en nuestra vida para eso que queremos espiritualmente es materialmente tenemos que dar el paso no podemos quedarnos estancados esperando qué cosas extrañas pasen si hacemos a milagros a ver ayer tienen forma muchas formas milagrosas de bregar pero nosotros tenemos que dar el primer paso a veces a quien quiere que nosotros demos el primer paso y nos ponen la situación en que estamos para ver si tenemos fe en él porque a veces dice él nos dice dar paso hijo mío y yo te voy a ayudar no podemos esperar que a veces las cosas sujan que se abra los cielos se abran no eso no va a pasar tenemos que dar ese paso y ayer nos ayudar a veces si a veces va a haber un milagro que no vamos a quedar guau que grandes ayer pero a veces ayer se inviste muchas veces se inviste en las cosas naturales que aparentemente es no son milagros pero son milagros pero nosotros tenemos que dar ese paso en lo que queramos lograr no podemos quedar quedarnos estancados llorando lamentando no nos tenemos que dar el paso teniendo fe en hache en que ayer nos va a ayudar pero si no damos el paso no vamos a caminar tenemos que dar el paso en lo que queramos lograr espiritualmente hay que si no a tomar la inquinación nos va a poner miles de peros en la mente miles de por qué que va a pasar puede salir de esto mal pero tenemos que dar el paso creyendo en hache en que lo que quien nos va a bendecir en lo que hagamos tenemos lo que queramos hacer en nuestra vida tenemos que dar el paso y lo repito y lo vuelvo y lo repito y lo he dicho como 30 veces en el vídeo ya que tenemos que dar el paso porque porque a veces dudamos de nosotros mismos y dudamos de que hache nos puede ayudar nos ponemos mucho nosotros nos ponemos obstáculos y no dejamos nosotros mismos que avancemos al final de esta en este cuadro si ven al final hay una casita al final de la playa pero si queremos llegar a esa casa que está allá al final del del camino tenemos que caminar la casa no voy a donde nosotros nosotros tenemos que caminar hacia la casa son lo mismo es nosotros tenemos que caminar y hachen nos va a abrir las puertas de lo que queramos pero tenemos que dar el paso no nos podemos quedar estancado esperando no sé que tenemos que dar el paso tenemos que tener fe en nosotros y fe en hachen pero nosotros tenemos que tener la fuerza y tener la una que nosotros podemos y que hachen nos va a ayudar gracias a todos los que sacaron un momento para vernos barba hay 20 personas live viéndonos esta semana venimos con unos vídeos de rabino droga el rabino droga con la gracia de hachen va a estar en casa este miércoles a las 8 de la noche para un chido aquí en mi casa y lo vamos a transmitir en vivo con la ayuda de hachen vamos a poder traducirlo en español eso sigan orando y pongan las oraciones para que esto se dé que tengan buenas noches y vamos a dar ese paso que tenemos la duda de hacer pero vamos a darlo con mucha mona y mucha fe en nosotros y en hachen siempre nosotros podemos y hachen nos ponen estas pruebas porque nosotros podemos nosotros tenemos que tener fe y lograrlo gracias a todos los que nos están viendo por aquí nos están viendo vamos a ver vamos a ver a p no sé qué es a p no sé no sé no es eso escribe bien que no entiendo el nombre tuyo a ana a pineda a marcelo a charón a esther a romy y ni a ver si lo pronunció bien a ronald son siempre nos ve charlón a rica a 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 una oración personal a la hachen por lo cual necesitamos que nos ayude y los salmos son 16 32 41 42 59 77 90 105 137 y 150 voy a repetir estos son los salmos si usted quiere quiere ver un milagro en su vida lea estos salmos por muchos días corridos y digan una oración personal antes y después y va a ver un milagro en su vida pide la canción lo que están lo que necesitan descuérdense siempre tener fe nosotros en hachen y dar ese paso que nos acerque hachen y nos acerque a la meta que queremos hacer hasta cuadro buenas noches por favor compartan el vídeo la isla 2 i i i i i i i i